buenos días amigos ya llegamos a huatulco vamos en camino a playa de la entrega primero vamos a hacer una parada técnica aquí en el expendio que está por allá a ver cómo nos podemos curar esa crudita de anoche fuimos a ver la bioluminiscencia pero no encontramos nada algunas estrellas algunas lunas un capitán que nos hizo reír pero mira qué casualidad acaban de abrir el expendio justo a tiempo sólo cuando me hace falta una cerveza bien helada saludos amigos nos vemos ahorita en la playa en unos minutos chau efectivamente encontramos la cerveza más buena más clara más refrescante para curar esta cruda que traemos de ayer ahora sí vamos en camino a la playa aquí en el taxi nos vemos en un ratito y ya llegamos aquí a la playa erika y yo venimos a nuestra playa de favorita aquí en huatulco tal vez ustedes que me conocen ya saben cuál es hemos venido unas cuatro o cinco veces y cada vez que vengo hasta nostalgia me da de ver los colores del agua por allá se ve un crucero cuánto se los voy a mostrar pero no he volteado la cámara para que esperen y vean lo hermosa que se ve la playa el día de hoy no hay ninguna nube fuera está solo todo lo que da aquí traemos nuestra michelada y en el aita y les va a las tres le enseño cómo se ve ahí está la playa ven a gusto vamos a tomar el sol un rato y a gustar esta playa hermosa la playa 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 la play Gracias por ver el video. 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 Gracias.